En este pequeño impas entre la conclusión de las semifinales y el comienzo de los partidos por el tercer y cuarto puesto, queremos acercarnos a ver las personas que acompañan a esta organización. En este caso tenemos la tienda de cuero artesano de Gabriel Montalbán, ahora mismo atendiendo a nuestros amigos canarios que ayer tuvimos en el set de entrevistas y que desgraciadamente no han podido pasar a sus respectivas semifinales, pero cayó en cuartos y Toño en la ronda de octavos, lo cual no impide que estén viendo los productos que crea de manera artesanal Gabriel, a quien ahora tenemos la ocasión de entrevistar. La artesana cuero desde 1992 y que en esta ocasión nos ha traído dos productos que tiene relacionados con el tiro con arco y que en un breve nos podrá contar. Además son muy del gusto de los arqueros de arco tradicional. Aprovechamos que tenemos aquí a Toño y a Verónica a preguntarles ¿En qué estáis interesados de los productos de Gabriel? En lo que es la funda para el arco, para el recurso. ¿Siempre está bien cambiar? ¿Modelos nuevos, modelos que gustan? Sí, la verdad que sí, además trabajan muy bien. Un artistazo que es aquí el amigo, me tiene que ver todo lo que tiene. ¿Teníais la suerte de conocerle antes o lo habéis conocido en este campeonato? Bueno, ya lo conocíamos, los dos tenemos un carcacero. Se nota la sonrisa, la cara de felicidad de Gabriel. Gabriel, por lo que veo, eres un fijo ya de los eventos de arco tradicional de los últimos años. ¿Qué destacarías de este y sobre todo del ambiente que se vive aquí en el pabellón de la Angra? Es un público encantador. A ellos les gustan todos los motivos que hacemos, que son motivos, como podéis ver, un poquito de animales, célticos, un poquito, digásemos, un poco frikis, ¿no? Porque somos todos un poquito goinus en este mundo y pues les gusta este tipo de material que aparte de ser trabajado un poco bonito, está todo impermeabilizado, es buen cuero y trabaja con mucho cariño. Su cariño no negamos por un momento que lo vaya. Es importante lo que he destacado, el material impermeabilizado, son buenos cueros, porque al final los arqueros no se lo tiran en sala, sino que también el material libre es importante que estos materiales desaguanten. Exactamente, sobre todo estos arqueros están aquí en sala ahora mismo, pero muchos compiten en recorridos de 3D y claro, en tiempos como en Asturias, Galicia y tal, pues ya sabes tú que el agua... Y entonces tiene que estar todo impermeabilizado y bien tratado para que no sufra, ni pierda color y bueno, la gente está contenta porque... ¿Cuál ha sido el producto estrella durante estos dos días? ¿Qué más se haya vendido? Pues el carcaz, los carcaz de flechas hacia detrás, de pistolera que se llama, que es un carcaz económico y aparte pues vale para 3D, para sala, o sea, es el carcaz más versátil, porque estos ya, por ejemplo, solamente valen para sala, hay otros de espalda que también hemos vendido algunos que valen solamente para bosque, y entonces el de pistolera pues vale para los dos campos. Y para los que no tengan la suerte de estar aquí, ¿también vendes por internet? También, también, por supuesto, tenemos una página en internet que es www.artescuero.com y luego también tenemos en Facebook a mi nombre, a Gabriel Montalbán, con esa, tenemos también sitio en el Facebook, o sea, que estamos... Pues a ver si tienes suerte, que vaya todo bien y vamos a disfrutar de los partidos por tercer y corto puesto. Muchas suerte y gracias. Hasta luego. ¡Gracias!